Saludando a Quan Yin Quan Yin Va a hablar primero Un saludo La vibración del Yahé se eleva a planos superiores Nosotros somos los canales para elevar la vibración del Yahé hacia el universo El universo también se nutre de la abuela ayahuasca y el abuelo Yahé Nosotros también sentimos la vibración del abuelo y también entramos en las frecuencias con ustedes y sentimos las vibraciones de amor Nos encanta cuando se reúnen en vibraciones de amor Estos encuentros son sagrados Y corresponden a un llamado desde vuestro ser Soy una maestra que trabaja la misericordia No como un atributo de pesar Sino de compasión Y compasión es saber que el otro o la otra tienen su proceso Y cada uno de ustedes son maestros y maestras a los cuales hoy les comparto la compasión de acompañar sin interferir Ese es mi regalo Compasión 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 Viene la maestra María Soy la guardiana del planeta Soy la protectora del poder Femenina del planeta Elegí encarnar Y elegí vivir La mayoría de procesos terrenales Porque sabía que esta iba a ser Mi misión y mi casa Mi manto azul cubre Agaya Y soy el portal Para que el poder femenino se manifieste tanto en hombres como en mujeres Aquí estoy compartiendo con ustedes Y les traigo regalos que voy a dejar anclados en su corazón Desapego Desapego Les quiero compartir Desapego 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 No Yay, wings No 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 Vuestra energía se extiende al sur y llega a mi templo etérico en el lago Titicac. Desde allí os estoy acompañando y os estoy preparando porque la Laguna Esmeralda hace parte de una réplica de mi templo y por eso la proyecto hacia vosotros para que llevéis la energía. La Laguna Esmeralda os espera y os refleja la bondad que hoy quiero traer para vosotros. Soy seres bondadosos. Soy seres bondadosos. Y desde mi templo de luz en la isla de la luna, en el templo lunar hoy comparto con vosotros y os conecto con el poder del agua. El agua, bondadosos sois, bondad es lo que traigo para vosotros. Repartiendo regalos. Aria Tara, maestra Aria Tara, bienvenida. Voy a conectar el plexo solar de vosotros. Soy una maestra que representa el poder femenino. Pero lo que traigo es firmeza, empoderamiento. Mi energía puede ser un poco fuerte. Sé que transmito confianza y seguridad. Pero especialmente hoy quiero compartir con vosotros empoderamiento. No más papel de víctimas porque no sois víctimas. No sois víctimas de nada ni de nadie. Empoderamiento. Es lo que traigo hoy. Soy la maestra Aria Tara. Comparto con vosotros la capacidad de poner límites amorosos. Y hoy empodero estas dos energías femeninas con ese atributo. Empoderamiento. Y a estos seres guardianes. Límites y fuerza. Les reconozco. Vea que bonito esta gatana. Muy bien. Bueno. A ver quién falta muchachos. Lady Portia. Lady Portia. No sé qué estoy viendo. Bueno muchachos. Vamos a generar conexión. Desde el centro de este fuego estoy en este momento situada. Como anteriormente habéis reconocido este fuego es un portal. Estoy aquí en el centro de vosotros reconociendo la capacidad que tenéis de ser portales por sí mismos. Y eso hoy los traigo. Que seáis portales. Y eso hoy los traigo. Que seáis portales. Y que seáis portales por sí mismos. Que seáis portales por sí mismos. Y eso hoy los traigo. Y que seáis portales por sí mismos. Y que seáis portales por sí mismos. ¡Ah!